Venga, vamos ahí A ver ¿Cuándo se vio de Symfony su primer vídeo? ¡Hostia la leche, tú! Pero con fecha y todo, ¿eh? Me cago en la... ¡Hostia! Se voy a poner este mismo, tú Yo qué sé, tío Estás tú que me voy a acordar Estás tú que me voy a acordar Sé que fue seguramente en 2011 Pues mira, acertado Pero claro, no sabía que querían Lo he puesto un poco así de... De random, totalmente O sea, pero tal cual, ¿eh? Lo he puesto súper random ¿Cuándo es el cumpleaños de Symfony? Este sería un poquito triste que lo fallara, ¿sabes? Este sería un poquito triste que lo fallara La verdad Del 94, joder, estaría guay, ¿eh? ¿Me habéis quitado 10 años de ahí? Tendría el mismo 27 años, de puta madre Estaría, ¿sabes? Estaría, estaría bien, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? No me importaría perder 10 años, oye Estaría de puta madre En vez de ganarlo, pues perderlo Sería... Perfectísimo, tío Rejuvenece sin PSOC Vale, el de Arsinfonía Está el primero, no me lo puedo creer La de Arsinfonía sabe más de mí que yo Venga, vale de lo falso ¿Cómo se llama? Francisco Decirme si se llama Francisco, que diga ¡Pam, pam! Estía, el logo antiguo, tú Ojo, cuidado, ¿eh? Cumplo un día antes que tú Pero en el 2010 Hostia, te cambio lo de... Mira, yo sí que te doy un día más Y tú me das los años tuyos, ¿sabes? Estaría de lujo, tú Me tengo que ir a Dios Venga, que vaya bien Extraño al gatito ese Me gusta más como lo tengo ahora, la verdad Hostia, me arrepiento de no jugar Vale, venga, venga Ahí estamos A ver qué sale ahora ¿Cuál fue la primera serie de Minecraft de Sinfonía? Hostias Creo que esta Está mal escrito, pero bueno ¿Cuál fue el primero que iba a ser en el cielo? Es que ya no me acuerdo de esto ni de coña, ¿eh? No, voxel en el cielo, ¿verdad? Lo que pasaba fue estos volks en el cielo Y es voxels en el cielo Vale, vale Me acuerdo de mi primera serie de Minecraft Tío, no me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer Hostia, cuidado, ¿eh? De Sinfonía y de Sinfonía Y el duelo mortal El duelo del siglo ¿De qué te da el primer vídeo de Sinfonía en su canal? Me vas a poner todos los logos, tío Este es el antiguo, 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 ¿eh? Tócate las narices ¿Cómo se podía participar en esto? Lo pone abajo Entras en caju.it Y pones el pin 928-3232 Y entras Y ya está Lo que pasa es que, claro, ya está empezado Quedan seis preguntas Mal contada Vale, vale, vale ¡Vamos! Sé más de mí que nadie, ¿eh? ¡Guau! ¿Con cuántos suscriptores hizo de Sinfonía Y su primer especial? Hostia Con estos Especial suscriptores No sé dónde la ha sacado Pero mía no es, seguro O sí, no lo sé La verdad es que la fuente Es la que usaba por aquel entonces O sea que Este es antiguo Pero antiguo, antiguo Me acuerdo que Creo que le da gracias a Mukita Y a Ana Buah, ahí estaba Era un vídeo del Tera ¿Puede ser? Era un vídeo del Tera Y yo hablando en plan No sé qué Así como súper apagado Me suena, ¿eh? Me suena un montón, tío Pero un montón, chaval Buah, Tera Qué juego, de verdad Le eché horas, ¿eh? Cago en la leche Vamos, vamos, vamos Vamos que seguimos ahí El camino del XD Vale, ¿qué más? En que año subió Sinfon Su primer capítulo de Minecraft Voy a poner fecha random, tío Voy a poner fecha random Esto sí que no me acuerdo, tú Esto sí que no me acuerdo Estas cosas las sabéis más vosotros que yo Porque yo no me fijo en cuanto sea Yo lo subí en su día Y ya está No me fijé qué año eran Y... Acertado, tú He acertado, loco Tío, estoy petándolo, ¿eh? Estoy petándolo, todo gordo ¿De si colabora con el gato? Está muy fácil Por cierto, hubo una temporada muy larga En la que la gente pensaba Que lo del gato gaming Que salía en mi canal y demás Era que como tenía un gato de icono Pues era el gato gaming ¿Sabes? Y había mucha gente que me decía Me gusta mucho Me gusta mucho tu mascota El gato gaming Es como... No Creo que... Creo que no Pero bueno Que me hacía mucha gracia, tío Porque claro, era un gato Y como sumo gaming Pues eran... Para la gente En mi gato era el gato gaming Y ya está, ¿sabes? Y ya está Me hacía mucha gracia Pero ya luego se dieron cuenta que no ¿Vale? Luego ya se dieron cuenta De que no iba por ahí Venga, va Pregunta 9 ¿Cuáles son las series más conocidas De The Symphony? Supongo que te refiría La serie más conocida ¿No? Pam Pam, 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 pam Bueno, supongo que habrá varias Válidas Que supongo que serán dos Pero la... Muchos estáis pensando que es Minecraft Y no es Minecraft Aunque os sorprenda No es Minecraft La serie que tengo Con más proporción de visitas O sea, evidentemente Minecraft son más capítulos Entonces si sumas todas las visitas De todos los vídeos Sale más Pero en proporción Si hacemos una proporción De porcentajes Vídeos y visitas El Super Mario Wii U Gana por goleado O sea Fácilmente puede tener El doble de las visitas De Minecraft, ¿eh? De locos Y no sé por qué Porque luego tengo otros Ni Super Mario Y no... No la han petado tanto No la han petado tanto, tío Y sin embargo El de la Wii U sí Y eso que son... Literal son iguales, tío Literal son iguales Así que, bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? No, yo tampoco lo entiendo No, no, no sé Y además que Todos están grabados igual Todos los grabé con Naichi En torno hacíamos Lo de putearnos Y yo No entiendo por qué Se los petó tanto Y otros no Fue como muy random Pero oye, mira Yo no me quejo, ¿eh? ¿Verdadero o falso? ¿De si fue actualmente Hacé directos en YouTube? Sí, porque hubo un vídeo De esos Que es el más popular Sí, sí, sí Tengo varios vídeos Del Wii U De los más populares Y de Kavger También tengo un par Que son de los más populares Del canal, ¿eh? Sí, esto en YouTube Claro, claro Todo YouTube Vale, falso Oye, quedé una pregunta Y estoy en el podio muy fuerte Ya no me echáis de ahí Ni queriendo, tú No me lo creo Que voy a ganar mi propio Sé más de mí Que nadie, tío Soy increíble, tío ¿Cuándo llegó ¿Cuándo llegó de Symphony Al millón? Hostia, hasta la fallo Seguro Voy a poner este No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Cuando llegué ¡Hostias! ¡Claro, claro, claro! ¡Oh, esta la ha fallado, eh! Esta la ha fallado Esta la he fallado Esta la he fallado Pero es que me quedo el segundo, tío ¿Verdad que me quedo el segundo? En 2017 Cuando la Switch, tío Cuando la Switch Ese fue mi mejor año Del canal con diferencia, ¿eh? Llega al millón La Switch lo petó Fortísimo con el Zelda Con el Splatoon Con un montón de juegos Buah, ese año fue tremendo, ¿eh? Ese año fue tremendo Venga, va ¿Cómo hemos quedado? Me he quedado el segundo seguro, ¿eh? Vale, tercero, José Segundo Dirk Y primero ¡Desilfari! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tiago y Tinchoferro Son los siguientes Bueno, 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 bueno Sé mal de mí que nadie ¡Wow! Ha sido un poco suerte, ¿eh? Porque Tanto el del año de Minecraft Como el del primer vídeo que subí Como, eh Ninguno más Esos dos Los he acertado de suerte El fallado, el de El del El del Ese, el del El del millón Pero tanto el del primero de Minecraft Y también he acertado un poco de suerte La de Boss en el cielo Porque estaba también ¿En Boss en el cielo o Cubos al cuadrado? No me acuerdo ahora mismo Pero Cubos al cuadrado Pensé que no era Porque Cubos al cuadrado Si no recuerdo mal Lo jugué Con Silkeka, ¿puede ser? Y me acuerdo que hice una serie solo primero ¿Hice Cubos al cuadrado con Silkeka? Creo que sí, ¿no? De hecho, lo de Cubos al cuadrado Lo puse porque éramos dos ¿No? ¿Vos en el cielo era con Silkeka? No Ni de coña ¿Con Nike era Cubos al cuadrado? Con Nike No sé, tío Es que hice un montón de series de Minecraft De verdad ¿Cuáles hice entonces con Silkeka? ¿Cuáles hice entonces con Silkeka? Con Silkeka hice... No me acuerdo, tío No me acuerdo, te lo juro, ¿eh? Dios, voy a mirarlo En serio, ¿eh? O sea, se quise series con Silkeka Pero no me acuerdo cómo se llamaban Minecraft Silkeka A ver Bloque a bloque era Era bloque a bloque con Silkeka Vale, vale, vale Y Ciudadanos de Babel Hostia, no me acuerdo ya, tío No me acordaba ya, chaval Ciudadanos de Babel estaba bastante guay Con el mod este loco raro Pero Y la de Voxel en el cielo Creo que la hice solo, ¿no? Voxel en el cielo Creo que la de Voxel en el cielo Si era yo solo, sin más ¿No? Sí, claro Porque no pueden ir a ningún lado Con Silkeka y nada Fue primero la de Voxel en el cielo Y la de Cubos al cuadrado Fue más tarde O sea, es increíble Que el primer capítulo De Voxel en el cielo Tenga 8 años Y tenga 227.000 visitas, ¿eh? Estos locos, tío El Minecraft lo peta siempre Voy a tener que volver al Minecraft Lo digo en serio, ¿eh? Voy a tener que volver al Minecraft Producido en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!